Con el sonnecito de nuestro amigo Rafa, el mechocano El amigo Rafa, el mechocano ¡Hola Maestro! ¡Más que los bonitos! ¡Suele y suena! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Y esto es el son! ¡Que nos dan para el mechocano! ¡Directamente desde San! ¡Hasta esta mechocano! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Hola Maestro! ¡Dale, gobierno! ¡No comprendió bien! ¡Gracias! 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 Esta segunda parte de esta transición del amigo Arnulfo López Martínez aquí en San Pedro, que ya conéctense pues. Ayúdanos a compartir amigos ahí para los seguidores fieles. Esto es la Danza de la Fijada. ¡Gracias! 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 ¿Qué령 ha perdido? ¿Qué leen? ¡Gracias! 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 ¡Sorre! ¡F compressión! Caballero, gracias por la excelencia de tradición, gracias y saludos a todos bastante. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, travieso Ángel ¡Sigue lo bueno! ¡Sigue lo bueno, señores! ¡Conétense! Ahí entra Travieso Ángel del Mal, Zauros, ahí entra Carlos Mateos, hasta Mendota, California, ahí entra Ariel Torres y Varías, ahí entra los otros monstruos que nos siguen pues, ya empezó lo bueno. Ahí entra Fuente Vázquez, ahí entra Borja, ahí entra Jorge Plaza, ahí entra Cecilia Mejías, Y Juan Paulo Paz. Música 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 ¡Oí, hijo! ¡Oí, hijo!